Ya estamos en Matute, fiesta aliancista música criolla, acá en el estadio Blanquiazul comenzamos la previa de la alianza Inti Gas para Pasión, por el fútbol, bailando. ¡Baila, te felicito! ¡Pistolita! ¡Pistolita! ¿Soy la novia? ¡No! Porque hombre que tiene celular con contraseña es tramposo, güey, ¿no? Para nada, para nada. Porque una cosa es estar seguro. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estamos? Yo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está rico el hombro? Sí. Ahí está. Beto. Muchas gracias, mi hermano. No te preocupes, hermano. Una consulta. ¿Tú no eres Screech? Un aplauso para la gente de Puente Piedra. Oye, sobre todo porque la gente de Puente Piedra se ha venido con Víctor Cedrón, ¿no? Yo no soy de Puente Piedra, San Martín. ¿Qué tal, Vícan? ¿Cómo estamos? Ahí. ¿Ya estás? ¿Listo para el partido? Listo para alentar la alianza, como siempre. Oye, ya, pero creo que ya necesitan afectar porque estás medio verde acá. Muchachos, ¿alistamos las manitos? ¡Sí! ¡Oye, no seas malcriado, pesó! Voy a contar un chiste un poquito subido de tono. Ya, dale, dale. No importa. Ahí le ponemos pitito, cualquier baila. Tú sabes, tú sabes por qué las mujeres solamente cuentan... ¡Cállate, pez fe de mierda! Ya, muchachos, tranquilos. Ya. Tranquilo. 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 Ya. Este... Muchachos. Lo importante es que nos seguimos encontrando a gente famosa, pues, acá. Por ejemplo, el día de hoy le damos un fuerte aplauso a nuestra amiga... ¡La Chimotrufia! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestro? ¡Hola, compadrito! ¿Qué tal? Arriba alianza. Hoy día ganamos, campeonamos. Vamos a jugar la final con la San Martín de la Copa del Inca. Y en eso vamos a ser campeones del fútbol peruano. Saludos para Gonzalo Núñez, que esta noche va a... ¡Núñez, Núñez! Estoy diciendo... ¿Va a salir o no va a salir? Listo. Vamos de nuevo con el saludo. Toma tres. Ahora sí sale, muchachos. En la tercera de la vecina. Listo. Saludos para Gonzalo Núñez. ¡Núñez, Núñez, Núñez, Núñez! ¡Núñez, Núñez, Núñez! ¡Respeta, maldito! ¡Núñez! No, no lo digas así porque se molesta. Ahora sí. ¡Gonzalo Núñez, man! ¡Saludos para Gonzalo Núñez! ¿Alguna vez alguien te ha dicho que tienes unos lindos ojos? Sí, sí. Siempre, siempre, siempre. Es que son bonitos tus ojos. Claro, gracias. ¿Son lindos sus ojos? Claro. Pero tienes que mirárselos. ¿Qué tal están? Hermosísimos. Creo que el calor ha puesto medio mal a la gente porque ha escuchado algo como... ¡Fladi, te amo! No sé, no sé, creo que es el clima, muchachos. El día de hoy es cumpleaños de Ioani, así que le damos un fuerte aplauso a la señora Ioani. Ella nos mandó vía Twitter, nos mandó su DNI y nos dijo, ¿sabes qué? Quiero la vivir en mi cumpleaños. ¿Cuántos años cumple, mamita? Quince. Va a tener el coro de todos estos toribianitos aliancistas para el feliz cumpleaños. Muchachos, a la voz de tres, ¿ya? Uno, dos, tres. ¡Hapy Verde! ¡Cuál es Happy Verde! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hapy Verde! ¡Huachafo son, ¿no? ¡Ya! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Le ponemos un festejo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ahí atrás! ¡Ahí, ahí está! ¡Aquí conmigo, ¿verdad? ¡Ya, empezamos! ¡Eso, yo, eso, 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 eso! ¡Aaah! Pero no, esto no queda acá Por el día de su cumpleaños te hemos traído un regalo muy especial Ay, no te creo, de verdad Te lo juro que hemos traído un regalito Bueno, venga el cumpleaños Regalo, ahí está, ahí está El número, el número oficial Ahí está Joanita, con todo cariño ¿Te ha pasado la bicicleta por la mitad? Sí, claro, ya me atropeé el carro y puta madre La cadena, la cadena Vinimos a ver a nuestras esposas Ah, venimos a ver a nuestras esposas ¿Tú eres esposa de? Reyes ¿De Reyes? ¿Y tú? Soy novia de Oliveira ¿De Oliveira? Ah, tú eres la novia de Oliveira Están tan eufóricos Sí, un poquito eufóricos Pues por eso nosotros hemos venido para escoltarlas hasta el estilo Está bien, qué bueno Súper bien, caminamos mucho Pero te hemos dejado en la puertita y segura No, me llegaron, me dejaron acá en la puertita Bien cuidada y bien segura Pero sí me cuesta entender muchas cosas que ustedes dicen Ah, que han estado gritando, por ejemplo Sí, lo entendí mucho Pero bueno Te dejamos acá en la puertita Mándale un beso, por favor Un besito, mi amor, me tengo la gente Déjame decirte que el señor Oliveira tiene mucha suerte en estar contigo Y ambos creo que tenemos suerte Ahí está, una puertita Oiganme, ¿cuál es su nombre, mamacita? Marcia Franco Listo, un aplauso muchacho para Marcia Chao, Marcita Chao, chao ¿Qué tal, Marcia? Acá muy bien Muy bien Trabajando Sobre todo cuando le traigo personajes así, ¿no? Claro, muy bien Estamos agradecidos que vengan todos a la Alianza Alianza Lima Corazón Alianza Lima Corazón, that's right ¿En inglés? Alianza Lima Corazón Pues a heart A heart Alianza Lima For all the life Ok Ay, blisto Thank you Goodbye Mi tío Sting estuvo En este deporte Somos siempre campeón Somos 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 campeón